www.cabañasdelbosque.com www.cabañasdelbosque.com.ar Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén Bienvenidos a un nuevo programa de Juntos para Sumar, hoy desde Fernández Oro, para conocer el trabajo de Corazones, una asociación que trabaja, que se dedica a las personas con distintas discapacidades. Muchas veces en localidades pequeñas la gente que tiene problemas debe ir a hacerse tratamientos de rehabilitación a lugares lejos, afrontar costos elevados y esta asociación desde el 2007 brinda un servicio realmente maravilloso y además con la posibilidad de pagar una pequeña cuota, pero sobre todo con un corazón muy grande. Así empezamos el programa del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Contanos un poco qué es esto de la asociación Corazones, cuándo surge, por qué. Nosotros estamos acá en el año 2007, a raíz de que yo tenía a mi hijo con un problema de discapacidad, mi esposo, mi esposo, empecé a viajar constantemente a distintos lugares como Chipolete, Roca, Neuquén, Buenos Aires, y deambulé para todos lados con él. Y a raíz de todo eso empecé a pensar en los chicos de Fernández Oro, que acá no hay nada para ellos. Entonces busqué a papás que estaban con la misma problemática y empecé a hablar con ellos y a proponerles de formar esta asociación. Empezamos desde el principio con el profesor que tenemos actualmente y Alejandra, que era otra chica también, que hacía trabajo corporal complementario. Adriana ya hace dos años que se incorporó con nosotros, que es la doctora que hace neurokinesiología, y ahora estamos más completitos, digamos, ya tenemos una profesional. Cuesta mucho porque esto requiere de mucho esfuerzo, pero en realidad es que hoy estamos contentos con la que tenemos. ¿Hace un trabajo únicamente de rehabilitación? Nosotros el proyecto está muy ampliado, pero la falta de espacio físico es lo que nos limita por ahora estar solamente con este trabajo de rehabilitación, que es lo fundamental. ¿Niños y no tan niños? Porque es para adultos, digamos, es para cualquier edad, ¿no es cierto? La asistencia que hacen. Sí, tenemos desde niños que hacen rehabilitación de tres años, de cinco años, chicos mayores y adultos también. Bueno, Agustina, una de las personitas que vienen aquí a la asociación, ¿cómo conociste a su asociación? Bueno, no sé, porque yo tenía ahí un problema, bueno, y entonces mi mamá, bueno, no sabía qué hacer, entonces, bueno, ya está aquí en control de este lugar, así que, bueno, me trajo acá por unos años. ¿Hace cuánto que venís? Cuatro años. ¿Y qué tal? Bien, ya he avanzado mucho, así que... ¿Qué tipo de actividades haces? Bueno, hago la pedalera, hago ejercicio, hago flexión en el brazo y acerco la pelota, hago. ¿Y eso te permitió que te mejora la movilidad? Sí, mucho. ¿Y la compañía acá del resto de la gente que viene? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Antes no había algo así en la localidad? No. No. Es importantísimo el trabajo, ¿no? Sí. Sí, porque además me había avanzado, me permitió rehabilitar mis pies y ser nuevos amigos. Soy Alejandra, vengo a ser la tesorera de la asociación. ¿De los inicios? No. Dos años después, creo que entré en el 2009, ya no recuerdo muy bien. Es como mi casa, mi segunda casa. Empecé gracias a la invitación de Irma, que es la presidenta actual. Y yo tenía ganas, porque en realidad yo tengo una parálisis en la mitad, o sea, tengo una parálisis en el lado derecho de mi cuerpo. Fue una mala praxis y, bueno, mis padres lucharon toda una vida por mí para que hoy por yo me maneje sola y pueda hacer lo que soy hoy. Y, bueno, entonces era como algo pendiente. Esto de devolver a mis viejos, no se lo puedo devolver. Entonces, ¿qué mejor que ayudar en una asociación donde se brinde algo para las personas con discapacidad? ¿Y siempre vos sos de acá, de Oro? Sí, sí. Ya hace 23 años que vivo acá. ¿Y en tu caso, digamos, cómo fue la rehabilitación? Porque hasta que no surgió Corazones, no había otro lugar para rehabilitar. Sí, no. A mí, por ejemplo, me tocaba ir a Neuquén. Así que... Y me has sacrificado. Hicimos sacrificios, sí. Y esto, te digo, que es un amor aparte que uno tiene. Sí, ni hablar. Yo siempre digo que esto no lo cambio por nada. Las mamás que están acá son como mis mamás, siempre lo digo. Porque no hay nada más lindo que ver el amor que tienen las mamás por sus hijos, que son las que están las 24 horas con esos chicos. Como lo estuvo mi madre, acompañándome meses y meses internada en un hospital lejos de la casa de uno, ¿no? Y nada, eso. Trabajar para que los chicos puedan tener una rehabilitación como se debe. Porque yo he pasado por miles de centros, por eso siempre le digo que no tienen nada que envidiarle. Solo que nos faltan, ¿no? Muchísimas cosas como espacio. Lo que más me falta es el corazón y las ganas de hacer todos los días algo como para que estos chicos sigan teniendo esa rehabilitación. Pero esa es la demostración de que se puede, ¿no? Estando eso que es la base... Y hablar... Y sí, esto te enseña que si uno quiere, le pone voluntad y gana, todo se puede. Cuánto amor, ¿no es cierto?, para trabajar con chicos, con jóvenes y con adultos que tienen problemas motrices en este caso, pero que con el tiempo se van notando las mejoras. Para conocer cómo se logran estas mejoras, al regreso de la pausa, vamos a estar hablando con una de las profesionales que se dedica a eso. Mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco voodoo se perdió en la tormenta. Con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Seguimos en Juntos para Sumar compartiendo la historia de Corazones, esta asociación de Fernández Oro que trabaja para personas con capacidades diferentes. Ahora nos vamos a meter más en el proceso de rehabilitación que llevan adelante. Adriana, conocida de otros proyectos que hemos difundido también por Juntos para Sumar, y ahora aquí en Corazones, ¿cómo llegás? Y yo llego a este lugar invitada por el menduco. Él estaba trabajando, hace un trabajo corporal con un grupo de chicos, y conociéndome, que tengo de sí fácil, me invitó a verlos, a ver qué es lo que hacían, y a ver desde dónde podía colaborar yo. Me enganché, me encantó el lugar, me encantó la gente, porque de verdad es muy raro encontrar un grupo humano así. Son papás muy dedicados, chicos muy cuidados, muy atendidos, y que es una pena que por estar en una localidad por ahí, con un tipo de eti o roca, no tenían acceso a espacios de este tipo. Así que sí, enseguida empecé a venir. El primer año que vine solamente hice una evaluación, de todos una evaluación kinésica, y después cuando me invitó a trabajar, me encantó la posibilidad de estar trabajando así. Y se hace un trabajo más personalizado. Sí. Cada uno tiene su supo. Claro, pero es una mezcla justamente, porque es un espacio donde venimos a divertirnos haciendo cosas que hacen bien. Así que cada uno, con cada uno de los chicos, hay objetivos específicos desde el punto de vista terapéutico. Esto es mucho más preventivo y es un acompañamiento. Entonces, estoy un rato con cada uno, pero tienen su momento para jugar, y bueno, se los puede ir acompañando en la medida que necesitan, además, algún equipamiento, o acompañarlos con alguna derivación médica. Así que es otra cosa muy diferente a lo que hago normalmente y me gusta mucho. Veíamos también el acompañamiento, como vos lo mencionabas, de las familias que están también en el momento este del trabajo corporal. Sí, tal cual. Las familias están presentes, las mamás, todo el tiempo, no solamente preguntándome, sino compartiendo algunas experiencias de lo que hacen en la casa, de lo que ven ellas, o a veces situaciones que yo no veo y me cuentan, pero en casa pasa esto. Entonces, sí, sí, es un momento donde las mamás están adentro, por ahí se van, pero es lógico, digo, que estén todo el tiempo ahí, pero sí están y pueden estar el tiempo que quieran. Incluso ahora hay gente que hay niños más chiquitos que no están ahora, que no han venido, después hay un grupo de adultos, y la modalidad es esta, bueno, el que los acompaña puede estar, puede preguntar, ningún problema. Y hay evolución. Sí, 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 yo por lo menos que voy registrando todo y vamos tratando de ser metódicos en cuanto al registro si vemos muchos cambios positivos y que lo lindo es que no lo decimos nosotros, sino que lo devuelven desde la escuela o desde otros ámbitos. Bueno, Elsa, cuéntenos un poquito, ¿desde cuándo está en Corazones? Del año 2007, estamos acá. ¿Está trayendo a su nena? Sí, a Agustín. ¿Y antes cómo hacía con ella? La llevaba al hospital de Cipolletti, pero siempre las veces que me tocaba llevarla, a veces alcanzábamos turno y a veces no. Entonces, después conocí a Irma y me contó que ella estaba trabajando con los chicos y empecé a tener Agustín. ¿En tu caso? En mi caso lo mismo que dijo Elsa, también del 2007, sí, la estaba llevando al Cipolletti en Nicodás. ¿Hubo una complicación? Hubo una complicación. La ambulancia no iba a buscarnos, y todo un tema, esperar, esperar. Y acá fue buenísimo cuando tuvimos la oportunidad de traerla acá con Irma. Y en ese momento estamos trayendo los chicos acá. ¿Y sumando esfuerzo para que esto crezca y esté cada vez mejor? Sí, para que esté mejor. Estamos cada vez mejor, así que ojalá sea un platón. Buenísimo. Y además ven la recuperación y el mejoramiento de los chicos. Sí. Por lo menos Agustina, de cuando empezó hasta ahora, está muy bueno, porque ya ella se mueve en su silla, se pasa de la silla de ruedas a otra, va al baño sola, que eso no lo hacía antes. Así que... Y antes también en el colegio la tenía que llevar al baño, ya ahora no es necesario que yo la acompañe, porque ella se envuelve bastante bien. Además, el ambiente, el clima es muy lindo. Nos vimos divertirse hoy, ¿no es cierto? Pasan un buen momento. Sí, un buen momento. Pasamos, tomamos mate, tomamos café a la vez. Así que nos divertimos con los chicos al mismo tiempo. Es un grupo maravilloso. Mirá que, viste, que siempre, qué sé yo, en grupos grandes existen Pelé y demás. Acá es un grupo de mamás divinos. Las mamás se juntan. Nos reímos, charlamos, lloramos juntas. No sé, trabajamos. Todo lo poco y nada que ves adentro es gracias al esfuerzo que ponen las mamás. El trabajo de todas. Y lo importante, digamos, ¿se ve la evolución de las personas que vienen aquí en su tratamiento, en su seguimiento? Sí, eso más que nada te lo pueden decir los profes. Yo muchas veces le digo a las mamás, porque por ahí entro y miro, observo a los chicos y las cosas que van logrando, ¿no? Que por ahí ellas quizás no lo notan porque están todos los días con los chicos al lado. Pero te da una satisfacción enorme cuando escuchás a, qué sé yo, al asistente social del colegio D, del profesor D, que dice, hay avances en ese chico. O que una doctora te diga, qué bueno, está avanzando o mejoró en tal cosa. Y eso que llega a nuestros oídos es más que satisfactorio porque te da una enorme felicidad. Mucho amor, mucho afecto, contención y acompañamiento de los familiares es lo que reciben aquí en Corazones. En Fernández Oro, la historia que hoy estamos presentándoles. Al regreso de la pausa, seguimos en Juntos para su mano. Sería bien bueno distraerse tejiendo termudas que abran cancha las penas y un milagro saque a bailar. Pero está todo tan raro. Son tantas las instituciones que a lo largo de estos cuatro años hemos ido conociendo, ¿no? Y en todas, sin duda, está esto, el corazón puesto, como esta asociación de Fernández Oro que trabaja para las personas con capacidades diferentes. Y gracias a la solidaridad, por ejemplo, de la Cámara de Productores, hoy están funcionando en un saloncito para hacer estas rehabilitaciones. Pero se viene un trabajo importante porque el municipio les ha cedido un terreno y, mientras tanto, están mejorando una casita. ¿Están funcionando en dónde? Acá la Cámara de Productores nos presta un lugar que cada día ya se nos hace más chico porque recibimos siempre, aparece alguien nuevo y lo tenemos que recibir. Entonces, la Cámara de Productores ahora nos cedió una casa al fondo que la estamos reacondicionando para poder trabajar ahí. Y después de esperar un tiempo, ahora han recibido la noticia de que les han cedido un terreno, ¿es así? Sí, nosotros en el 2009 presentamos en el Consejo Liberante y en el municipio un pedido de un terreno. Y el año pasado salió la ordenanza y este año nos hicieron la entrega en el aniversario. Y ahora, ¿qué hay que conseguir? ¿Los fondos para construir algo? Y ahora sí, ahora se viene lo peor o lo mejor, digamos, no sé. Pero tenemos un proyecto con la UFLO de Tipoletti que los chicos quieren hacer un trabajo de los chicos que estudian en... ¿Arquitectura? ¿Arquitectura? Y quieren hacer un trabajo con nosotros y ayudarnos en esto del proyecto. Diseñar el edificio de la ciudad. Exacto, exacto. Y también concientizarlos a ellos. Irma, y digamos, ahora lo que viene es esto, trabajar en este proyecto. ¿Hay algún otro proyecto más inmediato? Y ahora que nosotros vamos a mudarnos a la casa de atrás, cuando la terminemos, queremos ampliar, poner un taller de apoyo escolar, algo de arte y si pudiéramos conseguir alguien que diera musicoterapia, estaría muy bueno. Porque hoy se centra en qué días y con qué tipo de actividades. Hoy solamente neurorehabilitación, que son los días lunes, desde las 17 horas hasta las 20 y los jueves, como hoy, de 15 a 18 horas. ¿Cuántas personas están asistiendo hoy? Y nosotros, son variadas las personas porque no son constantes, vienen, dejan, vuelven y en el momento son más o menos 12, es un promedio seguro. ¿Cómo se sustenta esta obra? Y a pulmón, a pulmón. Sí, el municipio solo nos otorga el sueldo del profesor y, bueno, alguna que otra donación cuando la solicitamos y después todo a pulmón. Le pagamos a la doctora con eventos que hacemos. El año pasado estuvimos haciendo todo el año feria de ropa usada para poderle pagar. Ahora, con lo que aportan los socios le estamos pagando y, bueno, así vamos viendo. ¿De cuánto es la cuota media? No, no, la cuota del socio nosotros, el año pasado era una cuota mínima de 5 pesos después de ahí lo que quisieran donar. Hoy, de 10 pesos a lo que ellos quieran. Simbólico, precisamente. Es simbólico, sí. Y la gente de Fernández Oro colabora con nosotros siempre, siempre. Cada vez que hacemos alguna venta de empanadas o algún evento para fin de año para el Día Internacional de la Discapacidad, hacemos un evento todos los años acá para mostrar lo que hacemos y la gente colabora, todo. ¿Qué le dirán a las otras familias que nos estén escuchando, que estén conociendo hoy la historia del corazón? Bueno, algunas, a veces cuesta tener a un chico con una discapacidad, cuesta. Pero yo creo que como mamás tenemos que traer a nuestros hijos para que ellos puedan tener una vida mejor también, para que se puedan desenvolver mejor. Aparte, nosotros somos mamás muy unidas, trabajamos para la asociación, hacemos eventos, hacemos empanadas, lo que sea, con tal de trabajar para estar mejor cada día, porque eso es para nuestros hijos. Hay muchas veces que yo tengo un lema que dice, a veces tener un hijo con discapacidad muchas veces nos da vergüenza, pero un hijo es un regalo de Dios que nos dio. Y muchas veces hay gente que piensa que es como una plantita que vos la sacás cada vez que sale el sol y tu hijo no tenés que tener vergüenza porque es lo que te tocó. Bueno, a veces uno le cuesta esas cosas pero tiene que hacerlo por su hijo, salir adelante. Y de la gratificación ¿cuándo se ven los progresos? Sí, mucha gratificación. En mi caso, Nicolás también ha avanzado mucho, yo he visto muchos avances en él, se sienta solo, lo que antes no podía hacer ahora lo haces. Bueno, ¿Tiene cuántos años? Tiene 22, así que ¿Han visto el progreso en mi familia y en todo? ¿Qué le dirías a la gente que está mirando? Porque hoy los van a conocer no solamente los vecinos de Oro que todavía no se enteraron que sería raro, sino que también en toda la provincia. Y mirá, que así como para nosotros es importante, nosotros la peleamos todos los días, sin recursos, sin nada, ayuda poco y nada, nada, que nos apoye, que nos ayude, que venga a conocernos si quiere, que está toda la vista de lo que hacemos nosotros y que nadie está exento de pasar cualquier situación. Nosotros se lo brindamos a gente que no tiene recursos, que no tiene obra social, pero por ahí se suma gente que sí lo tiene, pero que en otros centros no lo encontraron, no encuentran esto que encuentran acá. Amor, cariño y aparte la rehabilitación que necesitas. Entonces, no sé, lo es todo. Siempre digo, es mi segunda casa. hechizarnos y asustarnos al ceder años con disfrutar aires sinceros e inventarnos Bueno, como seguramente el proyecto del edificio propio va a demorar un tiempo, están, como escucharon, acondicionando esta casita que también les ha prestado la cámara de productores. Están necesitando 13 placas de Durlock, al menos dos calefactores y una cocina. Eso como para dejar las instalaciones de una manera digna y que Corazones pueda seguir brindando este servicio de rehabilitación para las personas con capacidades diferentes en general Fernández Oro. Otro lindo programa, otra linda historia que seguramente usted va a saber reconocer y va a atender también su mano. Los espero el próximo lunes como cada lunes a las 12 y media de la tarde por Canal 10 y juntos para su mano. La emoción de volverte a ver una vez más sin tener que pedirte que juguemos de la tarde para su mano.